Estamos llegando al final de nuestra gestión. Falta mucho por hacer, pero estoy seguro que en estos seis años hemos avanzado de manera decisiva. Saneamos nuestra economía, reactivamos la ganadería, la agricultura, la industria, generamos nuevos recursos para el Estado, invertimos en seguridad, equipamos y modernizamos a la policía, capacitamos y entrenamos a sus cuadros, mejoramos la atención sanitaria, impulsamos campañas masivas de prevención, bajamos la mortalidad infantil, construimos nuevos hospitales, hicimos de Buenos Aires un lugar mejor para vivir. Vamos a entregar una provincia de pie.